Alerta. El Banco del Bienestar no otorga préstamo ni créditos a cuenta de sus programas. La dependencia tampoco ofrece estos beneficios a través de llamadas telefónicas ni mensajes de texto ni por medio de la aplicación de WhatsApp. La titular del Bienestar, Ariadna Montiel, emitió una alerta para que la población no caiga en fraudes. La Organización de Estados Americanos exige a Nicolás Maduro que reconozca su derrota o que convoque a nuevas elecciones. Prisca Agüiti Alcaraz obtuvo medalla de plata en los 63 kilos de judo. Nunca se había llegado a tan alto en esta disciplina. A un año de la muerte de la cantante irlandesa Shanilo Conor revelan que el deceso fue por exacerbación de enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica y asma bronquial e infección leve del tracto respiratorio inferior. ¡Suscríbete al canal!